¿Te gustaría tener un malpaper kawaii en tu PC? Pues quédate para ver como obtenerlo e instalarlo. Para empezar, vamos a descomprimir el archivo RAR. Paso seguido vamos a instalar el programa como administrador, en si no se instala, solo se descomprime ciertas partes del mismo. Vamos a esperar un momento mientras se realiza el trabajo. Finalizado el proceso, el programa se iniciará solo, ahora aquí se deben seguir los pasos, tomando en cuenta las prestaciones del equipo. Primero seleccionamos el idioma. Ahora, tomando en cuenta las especificaciones de su PC, deberán seleccionar una de las tres opciones, esto se puede modificar más adelante si lo desean. Aquí pueden hacer que el programa se lance con el arranque de Windows. La otra opción es para aumentar la prioridad del programa sobre otros procesos del sistema. Desmarcamos esta casilla y finalizamos la configuración. Pueden crear un acceso directo al escritorio para ejecutarlo cuando les plazca, si es que escogieron que no arranque con el sistema. Clic derecho, enviar a escritorio. Doble clic en el icono de notificaciones para lanzar el programa. Desde aquí pueden cargar y administrar sus watchpapers, o en otro caso también pueden crear uno a partir de una imagen y darle el movimiento que ustedes deseen. Algo a tomar en cuenta. Usen siempre el tamaño del wallpaper ajustado al de su monitos, si este es 720 o 1080, el wallpaper deberá tener esa misma resolución. Ahora, voy a cargar algún archivo. Automáticamente este se cargará y podrás observar que se pueden modificar algunos parámetros del mismo, muevan eso a su consideración. Voy a cambiar de compresor, esto se ve muy lagueado. Voy a cargar otro más. Aquí pueden modificar el rendimiento para que no les consuma demasiado recursos, porque aunque no lo noten si que consume, esto deberán moverlo hasta encontrar un punto equilibrado. Y eso ha sido todo de mi parte, espero que disfruten de sus watchpapers animados kawais. Conmigo hasta otro video.